Pero, pero la jornada se la llevó Miguel Ayun, que le hizo cuatro al equipo de la comarca. Y este lleno de técnica individual, ¿eh? Muy buen gol de Miguel Ayun. Ahora sí, después de esto, saludo a mis compañeros. Fabián Estai, ¿cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, Raúl? Todo muy bien. Y Miguel Ayun, la verdad, una jornada espectacular para él. Y me gustó mucho también el partido de Tigres contra Pachuca. Tigres-Pachuca. Qué difícil es que un defensa, en este caso mediocampista, porque jugó mediocampista, puede anotar cuatro goles en un partido, es rarísimo. Yo me puse a buscar, no encontré a ninguno. Muy difícil. Mediocampista, de ese tipo, habilitado. Porque él no es un volante retrasado, uno y medio. Él es un volante por los costados. Sin embargo, hay un defensor en el fútbol mexicano que metió cuatro goles en un partido. Y lo tengo perfectamente ubicado, porque me los metió a mí. Rafael Albrecht. ¿De penal cuántos fueron? Me metió tres de penal. Sí. Los tiraba perfectos. Muy bien. Y uno de cabeza, un tiro de esquina. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl. Un saludo a toda la auditoria de Fox School México. ¿Sabes de quién me estoy acordando? Y fue el partido en Pachuca, justamente. Puebla-Pachuca. Hizo cuatro goles Beto García. Beto García. Jugando de medio volante. Pero bueno, sí, lo que hace la Yuna y queda. Qué buen momento vive el futbolista de América. Y América en general, ¿no? Muy bien. Lo mismo, de alguna manera, quizás sin convencer tanto, pero ganando y siendo el dueño del segundo lugar. Monterrey, ahí la lleva también, ¿no? Ahí la lleva. Y bueno, Tigres empieza a levantar. Gonzalo Farfán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Fabián Santiago, amigo de Fox School México. Buenas noches. Pues sí, la verdad, lo que hace la Yuna, además, se vieron muy fáciles sus goles, porque con una gran calidad técnica, pero terminó tocando la pelota muy bien para hacer los cuatro goles en el partido. Una pregunta ingenua antes de ir con el resumen. ¿Influye o en algo las declaraciones de Caixinha que los árbitros habían ayudado a la América? Para mí sí, Raúl. Yo creo que es una inyección anímica para el rival. Es decir, o sea, en cierta manera estás diciendo el rival cuenta con suerte o lo ayuda a los árbitros. Entonces América fue con esa intención de querer ganarle con buen fútbol al equipo de Santos y lo logró con categoría, porque la verdad, por ahí se pierde un gol Darwin, pero Daena adelante, América dominó. O sea, definitivamente fueron inoportunas por muchos motivos. Y lo que él pensó que le podía favorecer si calentaba el partido de esa manera, pues seguramente no le funcionó. Yo creo que no tuvo mucho que ver, fue superior el América, pero seguro que el América tenía ganas de callarle la boquita al técnico de Santos, sin duda. No, y vemos lo que dice todavía después del partido, ¿no? Voy a ver el video para ver si no hubo algunos errores arbitrales, pero parece que no los hubo. Yo creo que al final sí termina equivocándose y bueno, quedará para el recuerdo lo que dijo, porque creo que nada más echó a perder a sus jugadores, porque el América jugó muy bien el partido. Ahí tenemos a lo que mandó Tony Mohamed con Muñoz en el arco, Pablo Aguilar, Golds, Pablo Aguilar, Osmar Mares, Osvaldito Martínez, Jesús Molina, Miguel Layún, Michael Arroyo, Rubén Zambuesa y Oribe Peralta. Así arrancó el once de América, mientras que el equipo local dirigido por Pedro Caixinha y entraba al terreno de juego con Osvaldo Sánchez, Abella, Izquierdos, Alaniz y Aldrete en defensa, con Ceballos, Salinas y Ribahir Rodríguez en la mitad de la cancha, Darwin Quintero, Jesús Escobosa y Giannini Tavares al frente. Un 4-3-2 lo que utilizó el equipo de la comarca, estos son el momento del inicio. Y bueno, esto es la jugada clave del partido. ¿Por qué? Pues la tuvo y no la concretó. Y van 0-0, eh. Además, Tavares desborda muy bien, la toca atrás y le llega la zurda, que no es la más hábil para Darwin Quintero, y la falla ahí, lamentablemente, para él. Ahora, aquí colabora Osvaldo. Digo, la pelota... Está tapado. Con mucha suerte. Pero está tapado. Entra en medio de cuántas piernas. Mira, está tapado. Pero tiene que reaccionar. Exacto. No, no, sí, tienes toda la razón. Tiene que reaccionar. Y lo que sí es que, bueno, el segundo gol sí es verdaderamente un golazo, porque es muy difícil conectar la pelota después del rechance de Osvaldo con esa precisión. Pero además con la pierna menos hábil de la yu, con la zurda. ¿No se precipita Osvaldo en salir? Para mí sí. ¿Creen? Y aparte un desvío tiene que ser normalmente para el costado. Hace un costado, ¿no? Hace un costado. Este es un gran servicio, ¿no? No, aquí es un gran jugador. Pero a ti la marcación de izquierdos también es muy mala. De izquierdos malísima. Malísima. Y además esa barrida regalándose y después... Ahora, seguro había el contacto para pegarle a la pelota y hacer el tercer gol en el partido. Muy inteligente, ¿no? De la yu, de irse a una zona donde pueda recibir el servicio, ¿no? Y porque él también marca el servicio de Arroyo. Sí, en el desarrollo del partido, Miguel Ayuno estuvo muy bien. Obviamente estuvo contundente, porque hay que estar ahí para hacer los goles. Y la verdad, muy bien. Pues sí. Muy superior a la América, ¿no? Muy superior. En todos los sentidos, Roblo. Esto es un golazo y todo. Buen pase, sí. Aquí la reacción... No sé si ha cambiado el partido, pero podía existir cuando menos un poquito más de presión para la América. Después de esta. Con esta. Con esta, era el 3-2. Hubiera... El partido hubiera tenido un final muy emocionante, ¿no? Sí. Sí, desde luego. Ahora, aquí, Oribe Peralta muy bien, ¿no? Me parece que termina siendo una mano extraordinaria. Hace una jugada de crack. Sí. De crack extraordinario. Y hace el gol, la yu, otra vez. Ahí ya, Caixinha totalmente se fue a sentar para allá. No, Salo, la defensiva muy mala. Era el único hombre que estaba ahí y estaban cuidando la portería. Ahora, pero este América tiene una visión de conjunto muy interesante, ¿no, Raúl? Me parece que tiene una visión de conjunto muy interesante en donde están los directivos, está Mohamed y están los jugadores en el mismo camino. Bueno, pues ahí están este equipo. Ahora, hay un asunto con este partido de América contra Santos. Es el segundo partido consecutivo que le hacen cuatro goles a Santos, ¿eh? Sí, claro. Ocho goles en dos partidos. Sí. O sea, en mi humilde punto de vista, el señor Caixinha debería estar más preocupado de su defensiva que de los árbitros. O sea, hay gente profesional que analiza a los árbitros, los instructores, etcétera, que se preocupe de su defensiva porque ocho partidos en dos goles son muchísimos. Claro. Muchísimos. Exactamente, Raúl. Eso es lo que a uno le preocupa, ¿no? Porque sabiendo que en la Copa Libertadores también tuvo problemas defensivos, se contrata a algunos centrales y sigue teniendo problemas defensivos este equipo. Yo creo que el tridente que se separa cuando venden a Oribe Peralta, creo que se desarma una situación muy importante de lo que era Santos de Laguna. Pero creo que América fue muy superior, Raúl. Fuera de... Creo que fue un tapabocas con guante blanco porque jugó bien al fútbol y mereció ampliamente ganar. Sí, bueno. Y quedó como anécdota esto del señor Caixinha, ¿no? A mitad de semana, algo que no es común, ¿no? Que un árbitro aparezca. Seguramente es normal, es que en todos los equipos haya alguien que analice a los próximos rivales y analice una serie de cosas, ¿no? Entre otras, como el comportamiento de tal equipo que si lo... El balón parado. El balón parado, etcétera. Y por ahí, las equivocaciones arbitrales. Pero lo que no tenía que haber dicho era lo que dijo, ¿no? Decirlo públicamente. Porque también, yo insisto, Raúl, ¿cuántos análisis no habrá hecho la gente de Caixinha sabiendo las equivocaciones que han surgido a favor del equipo de Santos? Oye, también hablamos, yo creo que de Mohamed, ¿no? Que ha desarrollado un ambiente de confianza, donde los jugadores han trabajado muy bien en lo individual y en lo colectivo. Y eso se agradece también, sin duda, porque Mohamed tiene esta manera muy especial de manejar un entorno que tiene el equipo hoy con una tranquilidad y haciendo muy buen rendimiento. No solamente jugaron bien, Mohamed con mucha categoría, no se enganchó nunca, ¿eh? No. Muy bien, muy bien en esta, el turco Mohamed, sin lugar a dudas. Y el señor Caixinha, que es un buen técnico, porque ha hecho un buen trabajo, ojalá recapacite. Porque aparte, no es, esto no va con la ideología del club. No, exacto. El club no se maneja así, este equipo no se maneja así. En fin, gran victoria de la América, sin lugar a dudas. Juan, ¿qué jugada nos preparaste? Pues mira, había varias, ¿eh, Raúl? Pero bueno, vamos a escoger el cuarto gol de la Jun, que terminó haciendo un gran trabajo. Pero además, salió de capitán, ya ves que esta América tiene a varios capitanes. Bueno, ahora le tocó a la Jun. Y aquí, Darwin Quintero se entra muy mal a la pelota, pero luego también hace una muy mala recepción. Aquí recepciona y la termina perdiendo con el Chepe Guerrero, que anticipa muy bien y que tiene la pelota. Vamos a ver cómo termina aquí. Darwin Quintero ya no llega al balón y el Chepe Guerrero termina dándole la pelota de primera intención a la Jun. Y va la Jun contra dos jugadores del equipo de Santos, que son Escobosa y que son Abella. Y vean cómo termina moviéndose muy bien Oribe Peralta a las espaldas de un central. Y lo sigue correteando Escobosa, que no es defensa, que un balón parado como defensa, como delantero, se va a la defensiva porque es de baja estatura. Termina marcando y muy bien ahí, sin ninguna duda, lo hace Oribe Peralta. Pero miren la ubicación de Abella. Abella todo el tiempo está viendo la pelota y no ve a la Jun en dónde está, porque él desde que corre la Jun. Claro, él era el único que estaba marcando la Jun y él desde ahí termina no viéndolo. Y muy bien Oribe Peralta termina bajando la pelota. Se entra y le pega con la parte externa del pie derecho la Jun nada más como para meterla así suavecito y asegurando el golpeo. Y el cuarto gol del partido y los cuatro goles de la Jun. La noche de la Jun sin lugar a dudas. Gracias.